¿Tú volverías a cultivar coca? No, eso no es un hueso que da manteca. Para mí fue algo impactante y duro porque era una gran amistad y lo sentí mucho. Testigo directo llegó hasta Güerima Bichada en el oriente colombiano para reconstruir una historia olvidada en el lugar que fue santuario del narcotraficante Carlos Leder, compañero de andanzas de Pablo Escobar. Pobladores y una mujer importante en la vida sentimental del capo cuentan a nuestra periodista Laura Ayala cómo hará este narcotraficante que fue el primer miembro del cartel de Medellín extraditado a Estados Unidos. Güerima Bichada en el oriente de Colombia es un lugar desconocido para muchos, pero por un tiempo fue el santuario de la coca y de uno de los primeros y más importantes narcotraficantes del país, Carlos Leder. Sí, claro, por aquí estuvo, aquí estuvo. ¿Tú lo viste en persona? Claro, compartimos los negocios, de todas maneras llegaban, llegaban, esa gente llegaba a los negocios y uno pues estaba ahí en los negocios, pues claro, a veces, las cervejas le gastaban a uno. Un corregimiento donde no se conoce el asfalto y todos los vecinos se distinguen. En medio de estas casas de madera buscamos a una mujer para la que fue importante Carlos Leder, quien desde luego dejó recuerdos en ella. Pues yo sí tengo cosas buenas que decir de él y que recordar de él, no tengo nada malo de hablar de él, nada, para absolutamente nadie. Si yo pudiera algún día yo te diera plata, le ayudaría porque él también nos ayuda a nosotros. En la década de los 80, casi todos los habitantes de esta zona vivían de la coca y además del ex narcotraficante colombo-alemán, recuerdan el miedo de trabajar en lo ilegal, de ver llegar a los grupos armados a sus fincas y de quedar en medio del conflicto armado. Esa gente deja ese plomo ahí, uno de para acá y otro de para allá y jodan ahí en esa carretera y ese avión venía ahí, una cinco pasadas y se le botaba el otro y diría, no, a los chinos tocó metelos a un hueco en la basura. ¿A los niños? A los niños, claro. Y uno se asusta porque están en la universidad, están puro pequeños. Encontraba como mínimo una gramera, encontraba insumos para producir coca. Uno sabía a fondo que estaba ilegal y que lo espera uno estando ilegal, trabajando en la ilegalidad. Pues castigo. Y por eso uno escuchaba que venía un helicóptero, que venía un helicóptero y eso volaba todo el mundo a esconder a para el monte a enterrar. Este lugar, que ahora podría llegar a ser el primer departamento libre de cultivos de coca, atesora historias sin contar y sentimientos sin revelar desde los años dorados de Leder. Así como ven este lugar, así era una de las pistas clandestinas de narcotráfico más importante en la década del 70 y del 80. Nos encontramos en Huérimabichada, uno de los lugares en donde estuvo Carlos Leher. En esta zona lo vieron, tuvo propiedades y una pista, desde donde su avioneta sacó miles de toneladas de coca. Este corregimiento, junto a Chupave y Puerto Príncipe, eran conocidos como el Triángulo de la Coca. En el 2000, estos cultivos llegaron a ocupar hasta 4.935 hectáreas. En estos pueblos, donde el gramaje de la hoja de coca llegó a ser la moneda de cambio, las personas vieron la abundancia. Uy, no me sentía la pobreza. Cualquiera, por donde hubiera, cualquiera tenía plata y compraba lo que se alimentaba bien y todo. ¿Con la coca o con el cacao? Pues con la coca. Usted, por ejemplo, en Siena Robita está sacando 2 kilos de mercancía y es cada 45 días que está cogiendo. ¿Y cómo la pagan? ¿A comien? Pagan mínimo a 3 millones, 2 millones y medio. Y de la misma forma tuvieron que ser testigos del terror. Hubo guerrilla muerta y soldados. Eso fue durísimo. Se encontraban los pedazos. Y ahí se encontraban los pedazos de uniforme, pedazos de carne. Y mira los huecos que hay allá. Ese es un hueco de baño. Carlos Enrique Leder Rivas, quien participó de esta violencia, fue el primer narcotraficante colombiano extraditado a Estados Unidos. Sentenciado a 135 años de prisión, su condena fue reducida a 34 por cooperar. Hoy se encuentra libre en Alemania y cuentan que finalmente se fue de Huérima por la persecución que le hizo tanto el gobierno como las FARC. A mí me mataron los dos chinos allá. ¿Y quién? ¿De los escoltas él? Los de Leder, claro. Nosotros nos dio rabia. Entonces ya llegó la FARC, ya llegó y listo. Hasta que a tres hay que darles. Y tocó y ahí sí, ya fue cuando chontearon. Chontearon y ahí quitó coja calo corriendo y ya le hicieron cacería. Porque esos eran locos, ¿verdad? Le quitaban la vida a las personas así por cualquier cosa. Para los campesinos, su extradición significó muchas cosas, menos dolor. Se dejaron un narco. Total, pues no. Pues eso no le interesaba a uno prácticamente porque es que uno no vivía de él ni cosa parecida. Por el contrario, Karina, la dueña del único restaurante que, dicen, tiene el mejor sazón de Huérima, lo recuerda con, tal vez, algo de aprecio. ¿Sí? ¿Qué se decía de él o la gente por qué lo reconocía? Pues yo lo distinguí desde Armenia a él. ¿Desde Armenia? ¿Y cómo era? ¿Cómo lo describirías? Pues para mí fue una gran persona. No tengo nada que decir de él. Y la extradición de él fue un hecho lamentable para ella. Pues yo sí estaba acá y para mí fue algo impactante y duro porque, pues, era una gran amistad. Y lo sentí mucho. Cuando preguntábamos por la violencia que generó el narcotraficante, su sonrisa se esfuma. Lo que pasa es que hay gente que habla muchas veces lo que no sabe y lo que no saben de él, pero para mí él fue una gran persona. Esta paisa llegó habichada con 14 años de edad. No quiso especificar con quién. Dejó atrás a Armenia, lugar donde conoció a Carlos Leder en 1979. Pues yo veía que él, como él tenía la posada alemana y él, pues, él era muy formal con todo mundo. Yo era amistad de él, pero yo no sabía qué vínculos tenía ni nada de él. Tratamos de preguntar un poco más sobre Leder y la supuesta relación que, algunos comentan, ella sostuvo con él. Eva de nuestras preguntas y prefiere cerrar la conversación. Lo hace enviándole un saludo al ex capo. Dios quiera donde él esté y si me ve, pues, yo creo que tiene mucho que recordar. Pues que le vaya bien y que Dios quiera que lo bendiga. Porque, pues, deseo lo mejor de la vida. Mientras tanto, los campesinos que alguna vez trabajaron para Leder o sus redes evitan volver a esas épocas. ¿Tú volverías a cultivar coca? No, eso es un hueso que da manteca. Primero uno venía con un pucho de coca y eso era cuatro hojas que no le fuera a quitar, pues, la ley. Ahorita no, usted pega un bulto de cacao en su moto y viene y lo trae y lo vende. La tierra que pisó Leder y donde alguna vez abundó la hoja de coca, ahora produce el dulce más consumido en el mundo, el cacao. Y aunque algunos señalan que actualmente están económicamente peor... ¿Vían mejor cuando podían ganar de la coca? Cuando había, pues, cuando había, pues, cuando había, pues, si, al menos había plata. ¿Ahora qué? Ahora, pues, sin hablar muy mal de eso, aquí hay gente que aguantar. Por medio de la coca, pues, sobrevivía uno. En este momento no estamos sobreviviendo, estamos aguantando hambre. Para otros, la riqueza material que se fue junto a los cultivos de coca también se llevó el conflicto armado que dejó a más de 20.000 víctimas solo en el municipio de Cumaribo, donde se encuentra Huérima. Cumaribo. Cumaribo.